Sus días están contados. Y este es todo un experimento en materia política. Una pequeña ciudad de Florida en Estados Unidos hace historia como la primera población de ese estado. Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites... Y en Wilson Manor, en Florida, la bandera que lidera la política de la ciudad es multicolor. Con la juramentación del nuevo alcalde, Justin Flippen... Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ...niña que heredó los juguetes de Andy. La nueva entrega estará dirigida por el estadounidense Josh Cooley y será estrenada a mediados del próximo año. El robot más humano de Tacho. Hola. Yo soy Frankie. Esa es tu oportunidad de pegarte a este ritmo, robot. Ya está. Ya está. No. El gabinete de Netanyahu. Y había demandado una respuesta mucho más enérgica a los lanzamientos de cohetes palestinos que fueron en... ¿Me das una cuchara, por favor? Ajá. Tú no... No tienes hijos, ¿no? Tú no... No consigues entender. Sí, pero... Los padres nunca... Es mi compromiso político como lanzarín, como actor, que tengo con mi país para contar sobre todo las historias de mi tierra, de esa tierra. De absorber toda la grasa. Uy, buenísimo. Para las personas que tengan este tipo de patología de acné, es excelente, es súper buena para la piel. Sí. No necesitan cable. Solo presione esta luz al suelo y eso es todo. Las DSK Lights de Bell & Hubbell utilizan tecnología de conversión de luz. ...de infraestructura en movilidad. Si hubiera sacado adelante las proyecciones... ...¿Llorando? ¿Llorando? No, no llores, que no... No nos da risa. El juez... ...ha sido toda una vida de trabajo en una empresa... ...y el día... ...sabía que eso era pecado... ...en medio de su... ...muchas gracias. Un saludo también a todos nuestros oyentes. Hace rato, Victoria Azul no estaba en nuestro top. Hace rato, Victoria Azul... ...hi no estaba en nuestro top.